Y regresamos con más de MMA en Multimedios Deportes y como todos los domingos los invitamos a que formen parte del mejor equipo, la fábrica de campeones Olimpo Academy, donde tus niños, niñas, jóvenes y adultos pueden practicar cualquiera de nuestras disciplinas que van desde el taekwondo, jiu-jitsu brasileño, box y artes marciales mixtas. Todo esto lo puedes encontrar solamente en la fábrica de campeones, aquí tienes el teléfono para que puedas comunicarte, es el 4047373 o a través de nuestra página web www.olimpoacademy.com donde podrás encontrar la dirección de todas nuestras academias, horarios y toda la información necesaria. Si llamas y dices que nos viste en este momento en MMA en Multimedios Deportes, te vamos a dar la inscripción y la primer mensualidad totalmente gratis en cualquiera de nuestras academias. Todos aquellos que quieran entrenar por primera vez en Olimpo Academy puedes llamar y te vamos a hacer esta promoción. Más de 20 academias en el área metropolitana y un gran trabajo de los maestros nos avala. No te quedes con las ganas de practicar en la mejor academia, la fábrica de campeones Olimpo Academy. Y bueno Víctor, tenemos invitados de honor el día de hoy, ¿de dónde nos acompañan? Aquí nos acompaña el profesor Alex Martínez de Apodaca Centro, ¿cómo estás profe? Muy bien maestro, muchas gracias. Excelente. Ven, ¿y qué nos preparas profe? Bueno, el día de hoy nos trae unos combates de unos niños principiantes de 4 y 5 años y unos niños intermedios que son cinta amarilla y azul. ¿Quiénes van a empezar? Me imagino que los 4. Primero vamos a empezar con los chiquitos, los de 4 años, 4 y 5. Pónganse en guardia. Listo para atrás. Listo para atrás, porque no se van a caer. ¡Sale! ¡Sola! Todo el profesor viene enojado. Vienen enojados y con mucha energía, desde chiquititos empiezan a entrenar. ¿Cuánto tiempo tienen ellos entrenando, profe? Ellos ya tienen alrededor de unos 4 o 5 meses entrenando, zorro. Pues relativamente es poco el tiempo que tienen para lo que están haciendo, para la técnica que... ¡Mira nada más! ¡Eso! En 4 meses hacen esos giros. En 4 meses hacen giros. También patadas en la cabeza, Patricia. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Qué bien de la cabeza! Ya casi conecta esa patada a la cabeza. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, pato! ¡Arriba, pato! ¡Sola, pato! ¡Vamos a ver! ¡Qué bien tiran, eh! ¡Para tener 4 años! ¡Alto! ¡Eso! ¡Hacen el saludo! ¡Saludo, Chariot! Oye, profe, es el regulante mejor que tú, profe. Sí, ya, súper mal. Ellos sí patean muy bien. Ahora vamos a poner a los de 5, profe. Ellos son de 6 y 7 años. Oye, profe, pero el azul contra el amarilla, profe. Mira. Cinta azul contra cinta amarilla. Vamos a ver. ¡Sale! ¡Ándale! Con razón, ese amarilla tira muy duro. Sí, es demasiado fuerte el cinta amarilla. Ando peleando con cintas negras también. Eso, eso, eso. Bien. ¿Qué les dices, profe, antes de que vengan a pelear? Porque veo como que vienen enojados, profe. ¿Qué les pasa? No, vienen con mucha energía, vienen entusiasmados por salir en la televisión. Ellos son felices. ¡Ay, lo volvió! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Muy bien, muy bien. Tranquilo, tranquilo. ¡Eso es la actitud, zorro! ¡Saludos, saludos! ¡Saludos, muchachos! ¡Muy bien! ¡Un abrazo, amigos! ¡No, no, no! ¡Eso es una disciplina, zorro! ¡Casi nos tumban! ¡Casi nos tumban aquí en el escenario! ¡Eso, tranquilo! ¡Tiempo, ya acabamos! ¡Ya acabamos! Tranquilo, tranquilo. ¡Vamos a ver acá al frente! ¡Vamos a ver acá al frente! ¡Aquí lo agarro! ¡Oye, profe! ¡Oye, mis respetos para estos muchachos! ¡Qué bárbaros! ¡En verdad que están muy bien preparados! Y aquí es cuando nosotros decimos ¿Cuál bullying, profe? ¿Cuál bullying en las escuelas? Simplemente con la seguridad que ellos tienen Así es Con eso es suficiente, ¿no? ¿Dónde te podemos encontrar, profe? ¿Dónde está tu academia? Nosotros estamos ubicados en la Academia de Olimpo, Apoacacentro Estamos a dos cuadras de la Plaza Central de Apoacacentro Ok, la pueden encontrar también en el Facebook, en el fanpage Olimpo Academy, Apoacacentro Para que vayan y pidan su promoción Que vamos a tener de la primera mensualidad Y la inscripción gratis Y para que como estos niños, tus hijos También aprendan una defensa personal Y tengan mayor seguridad en sí mismos Los invitamos a que vengan Con el profe Alex Que demostró aquí Cómo es que entrenan estos niños en esa academia Y bueno, Víctor Pues yo creo que Excelente tesoro Estuvo excelente esta exhibición Además de las peleas que tuvimos del UFC 209 Y bueno, nos despedimos Y nos vemos el próximo domingo Con más Artes Marciales en MMA Multimedios Saluden a la cámara, chavos Sin tirar patadas, por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!